Aragón avanza por la senda de la excelencia con la celebración del premio a la empresa familiar. En esta primera edición, el Gobierno de Aragón ha otorgado el primer premio a Ribawood en categoría empresa y a AB Energía en la categoría de pequeña empresa. Un galardón que viene a reconocer la labor de compañías autóctonas con profundo arraigo, cuya contribución ha ayudado a impulsar la vertebración del territorio. Creo que nos debemos esforzar porque estos premios y el trabajo que realiza la Asociación de Empresas Familiares sean un altavoz de lo que significa y la importancia de las empresas familiares. Arraigo, implicación con el desarrollo económico de Aragón, empleo, innovación, llevan la marca Aragón con sus exportaciones. El tejido de la empresa familiar en Aragón lo configuran casi 30.000 empresas, compañías, todas ellas que con esfuerzo y trabajo han logrado asentar e incluso llevar la marca Aragón fuera de las fronteras. Todo gracias a proyectos que un día empezaron padres, abuelos o bisabuelos. La clave para la consolidación solo es una, la capacidad de adaptación desde cada sector a las necesidades de cada tiempo. AVE Energía fue una de las primeras empresas certificadas como familiarmente responsables, una cultura empresarial que aplica a su actividad desde hace más de 100 años. Las claves, bueno ya te he dicho, la adaptación y luego el espíritu emprendedor. Yo creo que cuando es un tema familiar es como, vamos a sacarlo adelante, es nuestro, no estás para otro. Y luego los clientes te lo piden, así de claro. Nosotros decimos que suministramos luz, suministramos vida. Riva Wood ha destacado a lo largo de los años por su capacidad camaleónica. Su implicación pionera en la economía circular la ha validado para garantizar la continuidad generacional. Y sobre todo el grado de implicación. El grado de implicación que hace que las diferentes situaciones que nos encontramos en el desarrollo de nuestra actividad se afrontan con todas sus consecuencias, llevándolas como un proyecto vital hasta el final de las decisiones que nos toca tomar. La continuidad es un problema en algunos casos, en nuestro caso quizás está garantizado, porque tenemos una segunda generación ya incorporada. Ambas compañías han recibido el galardón de manos del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, quien ha vuelto a seguir su compromiso por impulsar un plan de acción que ayude a potenciar la actividad de las empresas familiares. Empresas que generan riqueza, empleo y futuro. Un futuro en el que la excelencia empresarial aragonesa seguirá brillando.